Bueno pues aquí tenemos ya el prepare cargado con el vuelo por defecto, es una buena costumbre cargar siempre el vuelo por defecto, nos vamos a evitar problemas sobre todo con ambiones complejos, a veces pues no pasa absolutamente nada pero si queremos asegurarnos de que todo va bien y como luego comentaré he tenido una serie de problemas con el Boeing pues para evitarlos pues he estado cargando siempre el vuelo por defecto, cambiamos el avión, elegimos nuestro nuestro B314, AptiSky y ahora tenemos el siguiente problema y es el Boeing 314 es un hidro avión, una hidro canoa y no vamos a poder despegar nunca desde un aeropuerto, nos tenemos que ir a un punto de agua, pero sin embargo esta base aérea que carga por defecto va a estar muy lejos normalmente de donde queremos volar, así que lo que yo suelo hacer es buscar cuál es el código del aeropuerto más cercano al punto de despegue, en este caso tango tango papapapa, pues cambio el aeropuerto, elijo vale, tango tango papapapa, me da igual, aquí que ha pasado, que a lo mejor he puesto un espacio, vale, que el da igual la pista que me elija porque realmente no voy a utilizarlo pero ahora ya me ha acercado mucho mi ubicación a la ubicación que verdaderamente quiero utilizar así que ahora me basta con elegir Change Location, cambiar ubicación, pincho en mi avión y me lo llevo a la bahía desde la que quiero, bueno con la rueda del ratón la rueda del ratón podemos, como digo, acercar o bueno tenemos aquí también la lupa, acercar y alejar pero la rueda del ratón es bastante más rápida y pues lo vamos a colocar aquí, por ejemplo, mirando hacia el oeste, 270, por ejemplo, y nos aseguramos, siempre va a tener altitud, por lo menos en todos los vuelos que yo he probado pero nos aseguramos de que tenga algo de altitud por algo que comentaré ahora esta etapa en la vida real se hizo en enero, así que vamos a cambiar la fecha para tener más o menos las mismas horas de luz nos vamos a ir al amanecer un pelín más porque uno de los fallos que tiene el avión precisamente es la iluminación nocturna que es un problema que surge del propio código de PREPARE, así que el desarrollador ahí no puede hacer mucho y pues vamos a darle OK y cargamos ya el vuelo y seguimos contando cosas bueno, ya lo tenemos, vemos como hemos caído además curiosamente al lado de un edificio muy bien colocado aquí en el agua, así que ahora nos moveremos un poquito y bueno, pues un problema que tenemos, como veis, aparece, sinceramente no sé decir cuándo, me ha aparecido algunas veces hacía mucho que no me salía y es que como veis tenemos a una persona aquí en un tractor en el agua y es por lo siguiente, aunque el avión, pues es un hidroavión y está pensado para el agua tiene la posibilidad también de poder moverlo en tierra y en este caso lo que tenemos es el tractor que tira y aunque no se ve debajo vamos a tener una plataforma, que ahora si no lo voy a mover para que lo veáis en tierra una plataforma con ruedas que permite desplazar el avión en tierra si carga el avión en este modo, ya digo, hacía mucho tiempo que no lo veía pero me ha venido genial que salga en el vídeo si aparece este tractor no vamos a poder despegar porque no vamos a poder alcanzar suficiente velocidad para quitarlo podemos utilizar la tecla G, que es la del tren de aterrizaje a ver si funciona, porque ya digo, hace mucho que no lo uso G, vale, como veis ha desaparecido si lo vuelvo a poner, ahora ya, aunque le dé a la G, ya no carga ¿por qué? porque ya estoy en el agua yo normalmente lo que hago también para asegurarme y evitarlo es, utilizo el, aparte de la G además fue la primera forma que descubrí de solucionar el problema es pulso en la Y, que es el modo SLU o desplazamiento que además ahora nos iba a hacer falta porque como digo, tenemos aquí el edificio y pues con los mandos que tengáis, vale, nos desplazamos un poquito y cuando quitas el modo SLU como vas a caer al agua, en el momento en el que el avión cae al agua detecta que ya no estás en tierra y por lo tanto el tractor y el carro de debajo desaparecen a ver, vamos a intentar ponerlo en tierra para que veáis esto si os doy un segundo perdón vale, vamos a irnos a tierra aquí mismo, por ejemplo ¿veis? al detectar la tierra ¿veis el carro ahora debajo? en cuanto ha detectado la tierra aparece ese carro si ese carro yo me lo llevo aquí al agua pues no voy a poder despegar eso supongo que es cuando estamos muy cerca de tierra ¿vale? ¿lo veis? vale, pues ese es el carro como digo así que vamos a volver a, vamos a girar para acá y como decía, ya no lo repito más simplemente con Y terminamos el modo SLU, cae al agua y ya nos eliminamos ese problema bien, a la hora de aprender cómo volar el avión pues tenemos el manual original evidentemente el manual original de de pilotos hay dos partes la primera parte casi siempre o sea, casi todo no siempre, perdón casi todo son información sobre el avión pero no nos va a decir mucho de cómo volar para poder volarlo de verdad vamos a tener que recurrir al a la parte 2 aquí sí que nos van a explicar los distintos sistemas del avión y pues eso cómo funciona cada apartado cómo son todos los sistemas pero uno cuando quiere volar lo que necesita pues son los procedimientos las listas de control las checklists bien, esa información está al final bueno, abajo incluye ya información del manual de operaciones pero si nos damos cuenta la calidad pues no es buena han metido un original que ya tenía una calidad mala dentro de otro PDF han hecho doble compresión y como veis los artefactos pues no son son bastante notorios y la calidad deja mucho que desear como digo un poco más abajo tendríamos las listas de control ah pues están por ahí en algún sitio lo prometo después de buscar mucho recordé que no estaban en el PDF sino que las listas de control las podemos encontrar yendo aquí al menú Vehicle Instrument Panel y aquí tenéis las checklists Checklist First Pilot y te aparece en la lista de control del piloto al mando podemos ir viendo aquí las distintas opciones aquí tienes otra lista de control que sería el copiloto Normal Operations Starting and Warm Up bla 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 y lo mismo sería para el ingeniero de vuelo aparte de eso también tendríamos el manual del piloto automático que sería Desperry Geopilot Manual pero bueno esto no hace falta que lo leamos porque lo iré explicando yo para borrarlo para cerrarlo hay que pinchar en el borde en el extremo aquí es en cerrar aquí habría que ir a ver Next Close y aquí en Close pero como digo no vamos a usar esas listas de control así que pues no nos va a afectar para nada y vamos a fijarnos en una lista personalizada que yo he preparado dentro del manual te recomiendan una página web que es esta página web mac1manuals.net donde está disponible el libro de operaciones original del Boeing 314 con una calidad fantástica como vais a ver la calidad es genial y tenemos muchísima información pues eso el manual original y dentro del manual nos vamos a encontrar las listas de control que repito están dentro de la documentación de pilot en algún sitio que yo no me acuerdo pero aunque están ahí tampoco sirven de mucho por varios motivos a ver empezamos en primer lugar porque como veis vamos a tener tres columnas capitán, primero oficial e ingeniero de vuelo y no están para nada coordinadas o sea cuando tú empiezas a hacer estas operaciones no saben muy bien cómo se corresponde una con otra con qué orden hacerla cuando tú estás solo en la cabina y aparte hay algunos elementos que no se pueden hacer en el simulador y otros que no tienen sentido hacerlo como cuando el capitán la anuncia o dice algo que si estoy yo solo pues no lo necesito entonces ¿qué decidí hacer? pues decidí hacer mis propias listas de control utilizando esas listas que acabáis de ver como fuente que son las que están en el libro original de operaciones pues yo he hecho mi propia lista aquí aparece un aviso el tema de las listas de control hubo un momento cuando empecé a hacer las del concord que me planteé si traducirlas al español pero traducirlas no le encuentro mucho sentido primero porque traducir ese tipo de elementos tan 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 específicos es muy complicado y segundo porque en el mundo de aviación las listas de control están siempre en inglés siempre se utilizan en inglés entonces finalmente decidí hacerlas en inglés y no traducirlas aquí simplemente pues comento lo que os estoy diciendo que bueno que son personales que yo no soy ningún profesional ni piloto de verdad ni nada que se le parezca y que bueno pues me he tomado la libertad de hacer algunos cambios en la original pero dicho eso nos vamos aquí y aquí ya tenemos todos los pasos todos los procedimientos que tenemos que seguir esta lista pues podría modificarse en un futuro pero en principio ya he completado casi 20 bueno vuelos completos 20 y vuelos de prueba unos cuantos más y hasta la fecha pues la verdad es que estoy súper contento me funcionan cada vez y no encuentro nada que cambiar así que por eso ya las publico no obstante aquí en la parte inferior tenéis el enlace donde podéis comprobar si hago alguna modificación posterior y bueno para este vídeo simplemente pues vamos a ir viendo todos los apartados y que es lo que tenemos que hacer bien si nos vamos al avión el avión vamos a pasar todo nuestro tiempo aunque hay muchas vistas pero la mayor parte del tiempo la vamos a pasar en dos sitios la vista de la cabina evidentemente que es la que como lo haríamos en prácticamente cualquier otro avión pero también vamos a necesitar la vista de los motores la vista de los motores aunque tenemos más es la más la más flexible o la más la que nos proporciona más flexibilidad la que nos va a proporcionar prácticamente a esta vista todo lo que necesitamos porque aquí vamos a tener todo el panel del ingeniero de vuelo con todo lo que necesitamos hacer relativo a los motores pero si giramos un poquito la cámara nos vamos a encontrar aquí el panel de radio con lo cual para un vistazo rápido nos va a valer también y también tenemos los depósitos que durante el vuelo como veréis vamos a estar operándolos prácticamente todo el tiempo y también tenemos aquí un panel atrás que de vez en cuando también se utiliza así que como digo con esta vista prácticamente lo tenemos todo dicho eso también tenemos vistas individuales como es la de las bombas de aquí abajo que explicaremos después pero que no le encuentro mucho sentido a esta vista porque como digo viendo la de aquí arriba del ingeniero las bombas las tenemos aquí y cuando las operamos de todas formas necesitamos tener los relojes a la vista así que pues no le encuentro demasiado sentido el selector de bombas de combustible vale si lo vemos más cerca está más centrado pero tampoco como digo tampoco encuentro mucha diferencia con hacer así y levantar la vista así que normalmente yo no la utilizo pasa lo mismo con el panel de aquí trasero vale así aquí lo veo en primer plano pero bueno si no tenemos un fuego en el avión que es altamente improbable de hecho ni siquiera sé si está simulado pues no voy a utilizarlo y para el panel de aquí atrás como digo con la vista del motor normal y corriente también me sirve y bueno la única que sí que utilizo alguna vez es la vista de la radio que verlo aquí directamente hay veces que viene un poquito mejor para ver exactamente la posición la ubicación de las radioayudas pero bueno a veces lo pongo y otras veces simplemente no y por último la radio del panel del navegador en teoría aquí donde trabaja el navegador como digo donde bueno aquí va colocando la ruta tiene aquí un acceso a la velocidad a la altitud etcétera con su brújula pero esto en la vida real sí pero en el simulador esta vista no se va a utilizar o sea no lo necesitamos para nada así que pues pues nada pues ya está bueno sí que voy a comentar algo curioso lo voy a adelantar ya no no lo adelanto ya lo comentaré después lo comento después vale pues entonces vamos a ver simplemente ya nuestra lista de control con qué empezaríamos pues bueno lo primero como vemos el slow mode el modo de desplazamiento para asegurarnos de que el soporte con ruedas no está presente este ya lo tenemos hecho a ver cómo lo vamos a hacer yo normalmente lo hago de cabeza pero a ver si lo podemos ir marcando de alguna manera para saber que ya está hecho vamos a poner las baterías en modo ship bien teníamos dos baterías el el Boeing 314 tiene dos baterías como veis aquí bueno hay una vista también específica de las baterías pero que tampoco le encuentro mucho sentido el vale aquí tenemos el overhaul panel que tenemos la parte de arriba pero que ya digo no tengo mucho sentido porque yo con la vista de aquí pues se ve prácticamente igual aquí tendríamos también otra vista que es el cockpit estándar que bueno para alguna aproximación o algo a lo mejor pero yo tampoco lo utilizo la verdad es lo mismo que este panel completo que tampoco lo utilizo este que tampoco lo utilizo en fin la verdad es que no lo utilizo ninguno aquí tenemos las baterías de cerca vale si muy guay genial pero en fin viéndolas desde aquí también te sirven incluso desde atrás a veces también las utilizo como luego veréis desde aquí desde el panel del motor también haces así y lo puedes también encender o apagar entonces bueno como decía tenemos dos baterías una sería la batería si vemos el nombre indica que es el shore shore es la orilla entiendo que es la batería que se utilizaría cuando estamos conectados si no a tierra por lo menos algún algún bote que nos vaya a remolcar o algo que en este caso no está simulada así que esta batería nunca la vamos a utilizar la que vamos a utilizar como digo es la normal la principal la que aquí lo indican como ship como barco botón derecho y ya tenemos la batería activa el altímetro es muy curioso bueno como la batería sabéis que se descargan la voy a quitar y ahora la volvemos a poner el altímetro es muy curioso porque como veis no tiene ningún tipo bueno no se ve pero si nos acercamos a ver si nos acercamos veis que si me acuerdo vale no tiene no tiene ningún tipo de regulador no tiene ningún tipo de regulación es decir no se puede calar no puedo poner que está a cero si utilizo la tecla B del simulador si que me va a calar la altitud a la altitud exacta que yo tenga en este momento pero como veis en el modelo real no como es eso posible porque en primer lugar un bote que es perdón un avión un hidroavión que está pensado para despegar y aterrizar siempre desde el agua y que además el 99% del tiempo de vuelo lo va a realizar sobre agua pues la altitud ya no es como digo tan importante porque el despegue va a ser siempre visual con respecto al agua pero además recordad lo que he comentado antes que el cuando atravesaban el pacífico o el atlántico este tipo de aviones eran los únicos que hacían ese recorrido y había pues dos o tres en uso en cada momento y no volaban en el mismo día tampoco es decir no había no había otros aviones con lo cual el hecho de que volaras un poco más arriba o un poco más abajo de la altitud que te indicaba el altímetro pues no suponía un mayor problema según comenta el desarrollador porque se lo le hice este comentario en el foro según comenta luego más adelante en una renovación que hubo tras la guerra mundial si que se le instaló un altímetro que si se podía calar pero en este caso pues ellos han optado por mantener este modelo que no se puede calar así que en las checklists si que incluye ajustar el altímetro supongo que porque serían de un modelo posterior pero en el modelo que tenemos pues el supuesto opcional realmente si lo quieren lo calas y si no pues no lo calas así que nosotros lo vamos a dejar como estaba porque como digo pues no nos va a hacer un gran papel continuamos a ver hemos dicho se ha borrado el opcional este ya lo hemos hecho como se supone que ya los pasajeros estarán subiendo y demás pues vamos a poner las luces del cinturón las luces de cinturón perdón ah vale porque me ha abierto el pdf con el acrobat vale vale me ha abierto el pdf con el acrobat vale ya tenemos los cinturones de seguridad nos aseguramos de que todos los compensadores los trims estén en neutral estén en cero entonces si me vengo aquí al elevador como veis hay una pequeña bolita bueno vamos a moverlo que lo veáis y la bola se va a mover hacia arriba o hacia abajo y me va a indicar cual es cero si pongo el ratón como veis estos son 07 me indica exactamente la posición pero bueno eso en la vida real no lo tendríamos en la vida real nos guiaríamos porque la bolita está en cero el alerón sigue estando en cero aquí tendríamos el mando para modificarlo con la rueda del ratón y el timón el rudder exactamente igual en este caso el timón tiene un ajuste muy fino como el alerón y vale pues eso es por hablar normalmente como veis va girando muy poquito a poco no sé por qué ha hecho ese salto va girando muy poquito a poco hasta el punto de que nos sigue indicando cero porque realmente todavía no ha llegado un grado ahora es cuando ha llegado el grado entonces aunque veáis cero realmente no es cero o sea puede ser cero con algo el punto de reposo como veis será aquí hacia la izquierda vale bueno pues ya lo tenemos ese punto ya está hecho está en neutral el piloto automático hablaremos luego de él bueno aquí se llama giro pilot porque son unos giroscopios y nos aseguramos de que está en cero el giroscopio tiene dos partes tiene la parte de activar y desactivar que está aquí la bola vale como lo veis estaría aquí on estaría activado nos aseguramos de que esté desactivado aquí sí que hay una vista que quizás sí que queráis queréis o queráis usar aunque yo tampoco lo uso nunca que es esta de aquí y nos aseguramos de que está desconectado pero aunque yo lo ponga en on el piloto todavía no va a entrar en funcionamiento porque antes de eso necesitamos presurizar el sistema y el sistema se presuriza con este otro mando de aquí como veis aparece depresurized despresurizado porque en este momento pues eso no está presurizado si lo movemos pasaría como veis ahora mismo está en a ver si me aclaro ahora como veis aparece en off si lo empujo hacia abajo entonces cargaría en modo on pues me aseguro de que están los dos en off hacia atrás y arriba off off piloto desconectado activamos el el calentador del avión bueno vamos a poner ya la batería esto lo tenemos en el panel del ingeniero de vuelo lo tenemos aquí si os digo la verdad yo creo que esto no sirve para nada pero bueno están las checklists y lo hacemos nos aseguramos de que el generador de las baterías está puesto en modo de dinamotor aquí tenemos dos opciones alternator alternador y dinamotor durante como veis acaban de desconectarse del sistema porque aquí estaríamos utilizando las baterías pero luego usaríamos el alternador ahora durante la preparación del vuelo el despegue y en la fase de aproximación final utilizaremos las baterías para asegurarnos de no tener ningún tipo de fallo en los sistemas en la lectura de los instrumentos pero normalmente no vamos a querer que estén tirando de las baterías sino que querremos el alternador entonces tendremos que modificar cuando despeguemos lo cambiaremos ahora nos aseguramos de tener la opción en dinamotor si alguna vez habéis volado avionetas pequeñas pues sabréis que abajo hay un pequeño hay un pequeño no me acuerdo ya del nombre pero hay un pequeño purgador para poder eliminar cualquier posible resto de agua que se haya podido condensar dentro de los depósitos ese indicador es el que tenemos aquí que nos va a indicar si en alguno de los depósitos tenemos agua y si tenemos agua si encontráramos que hay agua en algún depósito que se ha condensado aquí tenemos una manivela y con esta manivela podríamos drenar ese residuo de agua previamente abriendo cambiando esta manivela ahora mismo lo tendríamos para mover combustible luego hablaremos de eso para mover combustible entre los distintos tanques pero si lo giro aquí al modo de drain water cuando yo haga eso selecciono el depósito que quiero no este es el medidor perdón selecciono el depósito de otra manera que veremos luego y le doy aquí a drenar agua una vez solamente en todos los vuelos que llevo me lo he encontrado solamente en uno no he vuelto a encontrar agua después así que pues nada normalmente no será un problema muy grave ya lo hemos comprobado no tenemos agua así que genial no hace falta drenar bien aquí ahora viene un apartado importante no sé si hacer una pequeña pausa vale vamos a hacer aquí una pausa aunque estamos todavía en las starting and warm up checklists porque el tema de los tanques es importante y ya llevamos 22 minutos de este apartado así que hago aquí una pausa y continuamos en la siguiente parte de este apartado